Como me hacen reír A los envidiosos les duele tanto verme sonreír Les duele que tengo talento también y un buen porvenir Y lo siento Les seguiré dando guerra hasta que llegue mi momento He pasado muchas cosas Me han tocado varios chingazos todas de esta vida loca Como el rey Julio César Chávez me levantó no hay de otra Y la historia Escribe el señor de allá arriba sin poner puntos ni comas Hay cosas que si me hieren La gente más cercana cambia con un poco de billete Se suben al piso más alto sin saber que un día se puede Caer fuerte Y agüita porque yo siempre he sentido aprecio por ustedes Y un saludo para Cris Pérez El de la CR Y Puro Espacio Music Hoy todo por mi familia Ellos son la razón de tanto esfuerzo y los que me motivan A la mujer que tanto quiero la llevo en mis pensamientos mis pequeños Los llevo aquí en mi lado izquierdo de ahí nunca los alejo La gente que me conoce Sabe que soy sincero y no me la ando dando de fantoche No me doy roce con corrientes tampoco con fanfarrones Y perdone Si les causa una gran molestia mis atuendos y mi porte Cómo me hacen reír A los envidiosos les duele tanto verme sonreír Les duele que tengo talento también un buen porvenir Y lo siento Le seguiré dando guerra hasta que llegue mi momento